Ándelo pues compadre, se llama El corridazo del mango por ahí compadre Dice, más o menos así mijón Se escucha señores En el infinito Que está en la tierra Se oyó una legata Están discutiendo el diablo Con San Pedro A cuando aparezca y me lleve La parca, el diablo Le dice, este me pertenece Su malatrina Y se va pa'l infierno Pero le contesta Es un hombre muy bueno Ayuda a la gente y merece Este reino Pedro le dice, ya cállate diablo Pero ustedes siempre lo están protegiendo Con esta legata yo salgo ganando Mientras que ellos nunca se ponen de acuerdo Yo sigo viviendo mi vida a mi modo Que lo que decida Ya me importa un cuerno Vivo mi vida jugando a los gaños Y no hay mujeres jugando los dados Pensando en farosas Siempre con cachorros Puesto mi cuero Corriendo caballos Si les interesa Señores de gracia Pregúntenle a Pedro Y les dirá Magario Pregúntenle al diablo Y les contestará Que se apacijan Y le dicen el mango